o un isómico, la forma de tórax en la parte de la semiología estética, tenemos que verlo piriforme, quítico, en zapatero, pecho de pollo, pecho paloma, que se me enseñan, o normal. Si tenemos simetría, si tenemos la columna, una simposis, que es con densidad posterior, lordosis, con cavidad posterior, y colosis, que es desviación lateral hacia derecha o izquierda. En la parte del tórax dinámico, tenemos que ver lo que corresponde y consiga observar el comportamiento del tórax durante los ciclos respiratorios, tenemos el tipo de respiración, que es un costo abdominal en el hombre y costo costal superior en la mujer, esto tiene que diferenciarlo bien en lo que tiene que ver el tipo de respiración. La frecuencia cardíaca normal es de 16 a 20 movimientos respiratorios por minuto, si tenemos por arriba de este número de movimientos respiratorios, se llama taquimnea, y por debajo se llama pradimnea. En lo que tiene que ver con la amplitud respiratoria, podemos observar una hipermia o hipopmia, si esta amplitud es alta o es disminuida. En cuanto al ritmo de la parte dinámica respiratoria, tenemos un ritmo de respiración normal, vamos a ver el ritmo de Shane Stock, el ritmo de Biot o Usmaúl, y habíamos hablado otra vez sobre el tiraje, que es la restracción de la fosa supraexternal, supra o infraclavicular, puede ser a nivel de espacios intercostales, puede haber un aleteo nasal durante la inspiración, y esto se debe a un impedimiento al flujo libre del aire por las vías respiratorias, un tiraje de estos pacientes. Aquí tenemos también del video anterior, lo que tiene que ver con la palpación pulmonar, en cuanto a los métodos exploratorios de la palpación del toras, confirmar algunos datos recogidos por la inspección y permite otras constantes de interés, o sea, lo que vimos en la inspección, en la palpación, vamos a confirmarlo. Dentro de los métodos exploratorios tenemos la palpación de músculos y de huesos para diferenciar de una causa propiamente dicha, para diferenciar de la causa propiamente dicha en lo que estemos observando, en la expansión respiratoria, debemos evaluar la capacidad pulmonar y la defensibilidad de los dos emitoras óseos, en el frémito bucal, evaluar los tejidos broncopulmonares y permitir delimitar los límites interiores cuando hacemos estas maniobras. En lo que tiene que ver con la palpación, tenemos que observar en la palpación del toras, tanto anterior como posterior, anomalías de las pérides blandas y de la caja tóxica, confirmar la presencia de ganglios en el cuello, en las supraclaviculares, en las axilas, observar la frecuencia respiratoria y la elasticidad torácica, valorar los movimientos de la movilidad torácica y también las vibraciones vocales o frémito vocal y también si se transmiten ruidos anormales y lo que tiene que ver con la fluctuación torácica. ¿Cómo vamos a hacer la palpación? Utilizando ya varias técnicas. En este caso vamos a utilizar en la palpación del toras una técnica que es de la de Merlo, que es la mano del escritor de Merlo. Y consiste en pasear la palma de la mano por toda la superficie del toras para ratificar y ampliar los datos obtenidos en la infección. Vamos a ver el trofismo, lo que tiene que ver con la localización de aquellas atrofias vistas en infección, adenopatías, de lo que podemos tratar de ver en los ganglios cervicales, supraclaviculares o axilares, perdón, la presencia de edema, si el edema es localizado en alguna parte o es o forma parte de la nasarca, ver y palpar la presencia de enfisemas subcutáneos como créditos de contenido aéreo en el tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, como consecuencia de un trauma torácico, el paciente puede haber hecho una situación de enfisemas subcutáneos y nosotros cuando hacemos la palpación de esa área que se ve en la infección que está abultada, vamos a ver las crepitaciones copias de esta situación. En cuanto a la elasticidad torácica, tenemos que ver que primero se aprecia compriendo firme y gradualmente cada hemitoras con una mano por delante y otra por detrás, ejerciendo presión en forma transversal. En segundo lugar, en condiciones normales se percibe que esta depresión que estamos haciendo de la barriga costaral, se percibe una depresión. En cuanto a la elasticidad, es mayor en los niños y en mujeres y en los ancianos el torácico es más rígido, especialmente en los torácicos en fisematos son más rígidos. Y también como cuarto, en el que corresponde a la elasticidad, vemos que se haya una disminuida en las condiciones o en fisemas y derramas, se haya disminuida esta elasticidad. En las evaluaciones que yo les voy a hacer a ustedes, quiero hacer énfasis de que ustedes tienen que valorar bien cada uno de los signos y de los síntomas que el paciente tiene para poder dar un diagnóstico. En la lección que vamos a tomar, vamos a tomar casos, algunos casos relacionados a queimbo. ¿Qué tan importante van a ser las vibraciones vocales? ¿Cómo va a ser? Si es mate o si es timpánico o si es resonante en la percusión. De tal manera de que esta parte que estamos viendo es importante para poder salir con un mejor resultado del examen. En cuanto a la elasticidad clásica, en el torácico y en el torácico en fisematoso, la elasticidad, como vemos, se encuentra disminuida. La disminución unilateral puede ocurrir por neumonía, es decir, cuando está disminuida la elasticidad torácica por una neumonía, puede ser unilateral, también por quites o tumores, por la densificación del pulmón o por un derrame pleural, puede estar la elasticidad disminuida. Es decir, que todo lo que ocuparía un espacio dentro de las neumonías, quites o derrame pleural, la elasticidad clásica está disminuida. En el caso de la neumotora, que ustedes conocen que es una acumulación del aire por una ruptura o por un trauma, a poca presión, la elasticidad se encuentra aumentada. En la elasticidad torácica también se explora aplicando una mano en la pared anterior del hemitose y la otra en la pared posterior, diametralmente opuestas, mientras se realiza, como miren esta maniobra, en ellas presiones de acercamiento de las dos manos. Se examina el otro hemitore si se compara en región, si son simétricas o si están asimétricas, y es en ambos hemitores. Se comprueba la mayor, la menor facilidad con la que es la caja acertórica. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un derrame pleural en la base pulmonar derecha, cuando hacemos la maniobra de elasticidad colocando una mano en la pared anterior y otra en la pared posterior, nosotros nos vamos a dar cuenta que la elasticidad en este tipo de patología va a estar disminuida. Aquí tenemos las técnicas, miren, aquí tenemos la palpación de la elasticidad comprimiendo, miren, firmemente y gradualmente cada hemitora con una mano colocada por delante y la otra en forma lateral. Miren que esta mano está por delante y se comprime y posteriormente podemos hacer la elasticidad transversal también. Esta es una elasticidad ateroposterior. Aquí tenemos una palpación, ya, a nivel posterior de lo que tiene que ver con las vibraciones vocales. Aquí le decimos al paciente en la posición del explorador y la posición del paciente, le decimos al paciente, o diga 33, después al otro lado, voy a hacer comparaciones, 33, vamos un poquito más abajo de la hemitora, en la parte de la espalda, 33, 33, y estamos viendo la palpación de las vibraciones vocales de este paciente, ¿no? En una forma estructurada, en la parte superior, después en la parte media y después en la parte inferior del pulmón. En cuanto a la expansión, estamos hablando en cuanto a la expansión, esto es elasticidad, aquí tenemos una figura que nos puede hacer y reflejar lo que tiene que ver la expansión. Aquí tenemos la expansión torácica a nivel de los vértices pulmonares, es una maniobra vista por detrás en la A y en la B vista por delante, miren cómo colocamos nuestras manos, en la parte anterior, los dedos de ambas manos están a la altura de la clavícula, como que nos fijamos ahí, le decimos al paciente respire profundamente y estamos viendo la palpación, expansión torácica de la parte de los vértices pulmonares. Y en cuanto a la palpación o expansión torácica de la parte inferior o bases pulmonares, vemos en A la expansión de los glóbulos superiores en B, así está en la parte de la espalda y en la parte de la, si nosotros lo hacemos en la parte de la espalda, miren cómo colocamos esta posición de las manos en la cual los pulgares están frente a uno y cuando le decimos al paciente respire profundamente, estos pulgares se separan. Asimismo, a nivel de la posticipoide del esternón, nosotros colocamos esta forma las manos para hacer que el paciente, le decimos que el paciente respire, los pulgares nos separan entre uno y dos centímetros y acá entre dos a cuatro centímetros se pueden separar para ver la expansión torácica, tanto de vértice como de base. En lo que tiene que ver con la expansión torácica también, nosotros tenemos aquí una media entre tres y cinco centímetros, miren aquí, cómo se sepan al paciente decirle que respire. En cuanto a esto, la expansión torácica, la alteración en la expansión torácica puede ser bilateral, supongamos que no se amplía bilateralmente, puede ser unilateral, no se amplía o puede estar localizada. En el caso de ocupaciones, por ejemplo, en pacientes que tengan un derrame de tipo pleural en la base comprometida, va a haber una falta de expansión de esa base, por lo que se traduce que hay posiblemente con las otras maniobras de percusión, las maniobras de mate, de las maniobras de vibraciones vocales que están ausentes o de esta maniobra de expansión torácica, podemos decir que si se trata de un paciente con un proceso neumónico, con un proceso de un derrame pleural. En cuanto a las vibraciones vocales, que es otro de los aspectos que estamos observando en lo que tiene que ver con la palpación, las vibraciones vocales son percepción de un prémito, como un sentido de ronroneo, una sensación vibratoria que cuando nosotros colocamos las manos en varios sectores de tanto de tórax anterior como de tórax posterior, como vimos en el video el día de ayer, me parece, nosotros podemos observar esa sensación vibratoria, decirle que el paciente diga 33. Es el aporte más importante de la palpación, las vibraciones vocales aportan en el examen físico palpatorio del tórax una información relevante, consiste en la percepción, eso es la vibración vocal táctil de las vibraciones que transmite la afonación en la pared torácica, son más intensas en el hombre y en el hombre y en el hemorrax derecho, estas situaciones por la posición de los bronquios, se apoya la cara palmar, es decir, este filo, esto, véanme a mí, el filo de la mano por delante y por detrás de los tres campos pulmonares, tanto superior como medio e inferior y se le dice al paciente diga 36, estas vibraciones vocales están aumentadas, ojo, en las neumonías y en la fiosis pulmonar, es decir, en procesos condensativos que con Leavitton posteriormente van a analizar casos clínicos de este tipo, están disminuidas en el emfisema pulmonar, las vibraciones vocales y en el tejido agoso excesivo, también están disminuidos cuando el paciente tenga unifonía en la cual las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque el paciente no va a tener una buena fonación, o pueden estar abolidas cuando tenemos un derrame, es característico cuando tengamos líquido en la cavidad pleural, las vibraciones las vibraciones vocales van a estar abolidas, al igual que en los neumotoras que se consideran de gran manicure. Aquí tenemos la técnica de cómo nosotros podemos hacer la exploración de las vibraciones vocales, aquí tenemos los puntos 1, digamos 23 y lo comparamos, lo importante es hacer comparaciones entre un pulmón y el otro pulmón a nivel medio y aquí a nivel de la parte inferior acá tenemos una palpación de un paciente con hipomovilidad, las vibraciones vocales en este caso están aumentadas, la percusión es un sonido mate, por eso posiblemente este paciente que tenga esta circunstancia de palpación hipomovilidad y vibraciones vocales aumentadas posiblemente tenga un proceso de tipo neumónico y en el caso de la percusión en un proceso neumónico o en un paciente que tenga un derrame pleural vamos a encontrar un sonido mate o un sonido submate en cuanto a las mismas vibraciones tenemos que decirle aquí está la forma otra forma ya no de la parte cubital sino de toda la mano decirle la siente como se mueve la mano en la parte de los lóbulos subiores 33 33 en la parte de los lóbulos inferiores 33 33 y en las bases como se muestra en la gráfica 33 33 y si las vibraciones vocales están aumentadas en estados de condensión pulmonar como por ejemplo las neumonías formación de cavidades en la periferia pulmonar que se comunican a los bronquios como las cavernas tuberculosas también las vibraciones vocales pueden estar reducidas o disminuidas en lesiones del aparinge o de la laringe en las obstrucciones de la luz bronquial en los cuerpos extraños humores en la comprensión extrínseca en los sexos atelectásicos están disminuidas las vibraciones vocales ojo atelectasia disminuidas en el caso del enfisema por pérdida de elasticidad de la pared torácica se pueden observar también al palpar el pulmón en las pachyplogritos en los derrames pleurales y adherencias o también en la obesidad podemos o percibir las vibraciones vocales disminuidas cuando están abolidas las vibraciones vocales son las mismas condiciones que producen una disminución pero también estas mismas condiciones que producen disminución pueden producir también una abolición de las vibraciones vocales pasemos a la percusión torácica miren la forma de percutir hay un dedo que colocamos sobre la superficie a percutir tenemos la otra mano que se considera percutor en cuanto a la percusión torácica es de gran utilidad para el diagnóstico de los presos intratorácicos se basa en la provocación de un sonido mediante golpes breves y repetidos sobre distintas zonas del tórax generalmente se utiliza la percusión indirecta con dedos en este caso un dedo es el plexímetro y el otro dedo es el percutor aquí tenemos las notas percutorias es si yo les preguntara cuáles serían las notas percutorias que se pueden observar normalmente son la sonoridad la sub matidez la matidez y el timpanismo para localizar la sonoridad es típico el ruido del pulmón en los campos pulmonares es un ruido sonoro intenso grave y provocado en el caso de la sub matidez a nivel de la percusión implica una disminución del contenido aéreo en el área percutida o interposición de una lenta pulmonar entre la pared y un órgano exiso y normalmente el borde superior del hígado y el polo ósteros superior del vaso ya se puede apreciar estas sub matidez en el caso de la matidez al percutir una base víscera maciza especialmente por ejemplo el corazón se obtiene un ruido llamado mate también se pone de manifiesto en un síndrome de condensación como en el caso de una neumonía también en las antelectasias o en el síndrome de derrame pleural matidez derrame matidez condensación matidez eso eso tiene tiene que tenerlo claro al igual que las atelectasias en el caso del timpanismo se observa por ejemplo al percutir la parte inferior del emitor izquierdo en donde se encuentran las cámaras gástricas y el ángulo costo esplendio el ángulo esplendio bien percusiones sobre intensidad y tonos moderadamente bajos se llama resonancia axial típica de pulmones la matidez hay una falta de sonoridad alta y alto tono sobre una vista maciza la sub matidez disminución de la sonoridad una mezcla entre matidez y sonoridad podemos indicarla como sub matidez y el timpanismo es la exaceración de la sonoridad es una sonoridad de un timpánico y de ahí tenemos la forma de percutir que son las sonoridades apicales pulmonares miren en la parte anterior y en la parte posterior nosotros podemos percutir aquí y vemos sonidos o nosotros vemos sonar sonoridades ¿cuál es la metodología por medio del cual nosotros vamos a percutir primero percutimos los vértices hormonales que le llamamos o delimitación de los campos de crónica y estos serían los campos de crónica en la cual nosotros vamos a percutir percusión de la cara posterior desde el borde superior del trapecio hasta la base siguiendo una línea que pasa por los espacios inter escápulo vertebral continuamos por debajo del borde inferior del escápulo en la excepción de las bases pulmonares una vez alcanzado el límite inferior de la sonoridad pulmonar en respiración normal se le pide al paciente respire que lo inspire profundamente y contenga el aire para continuar la percusión hacia abajo y obtener nuevamente el ruido mate para identificar la expansión que pueda tener el pulmón a través del método de percusión en cuanto también a la metodología en el caso de la percusión de la cara inferior se ejecuta desde la fosa infraclavicular hasta abajo siguiendo la línea medio clavicular se le va haciendo toda la percusión apoyando el dedo clasímetro en los espacios intercostales no necesariamente dentro de hueso de la costilla la percusión de caras laterales también se debe de hacer y se realiza descendiendo desde la axila a lo largo de las líneas axilares anterior media y posterior y la percusión de la columna también no debe dejarse de hacer porque es importante para el diagnóstico de rames pleurales se percute desde la séptima vértebra dorsal hasta la novena dorsal ahí nosotros podemos hacer la percusión en este caso del paciente vamos a la ocultación respiratoria constituye el procedimiento más útil en la sermiología física del aparato respiratorio normalmente se utiliza la ocultación mediante mediata mediante un estetoscopio vía auricular con campana y membrana preferiblemente y ¿qué son los ruidos respiratorios normales? son fenómenos sonoros que producen la respiración que produce la respiración y se originan en dos estructuras fundamentales los ruidos respiratorios normales se originan a nivel de la laringe trachibronquios y también de los alveolos pulmonares entonces son fenómenos sonoros en los ruidos respiratorios normales tenemos tres el murmullo vesicular que es la respiración alveolar es un ruido de poco intenso grave y suave predomina en la inspiración y se oculta en las regiones anteriores posteriores y laterales del tórax con mayor intensidad en las zonas infraclaviculares interescápulos vertebrales y subaxilares el otro ruido respiratorio normal es la respiración bronquial que es un ruido de sopro rudo y fuerte de calidad tubular se ocultan en los dos tiempos respiratorios en respiración bronquial y se ocultan en las regiones supraclaviculares y dorsal superior tercero la respiración normal bronco vesicular su ruido sonoro y agudo con cierto timbre áspero mezcla de dos anteriores y se oculta en las regiones supraclaviculares interescápulos y a nivel de las articulaciones externo claviculares también signos de la vía aérea normales tenemos el sonido larigo saquial inspiración expiración de tono alto de carácter rudo y áspero en el caso del murmullo pulmonar vesicular se escucha durante casi toda la respiración y se desvanece a la mitad de la inspiración el origen es turbulencia en el paso de la aire a través de los bronquios y máxima intensidad primeros espacios intercostales y regiones infraestratulares es donde el murmullo pulmonar se va a ocultar más intenso aquí tenemos la ocultación de los ruidos pulmonares y normales aquí tenemos la respiración bronquica aquí tenemos el murmullo vesicular que están en esta zona tanto anterior como posterior tenemos la respiración broncovesicular que estaría a este nivel supraclavicular e infraclavicular aquí tenemos la respiración broncovesicular a nivel de la trasera ¿no? y nivel interescapular aquí tenemos la respiración bronquica respiración bronquica a nivel de una situación anterior como de una situación posterior ahora pasando a los ruidos respiratorios anormales tenemos los estertores los estertores son ruidos agregados llamados también rales pueden ser estertores húmedos o pueden ser estertores secos la ocultación torácica los sonidos pulmonares normales están presentes en el área torácica durante la inspiración y la expiración donde vemos nosotros estertores ya y sibilancias en el caso del asma rurales en los casos de demas pulmonares agudos y los crackers en los bronquinos pueden presentar los ruidos pulmonares anormales secos son roncus los sibilancias y el velcro el ronco es grave es continuo predomina en la inspiración es decir cuando estamos se produce por obstrucción estenosis facial del bronquio de grueso calibre si hay secreción se modifica con la tos es decir cambia los estertores roncus de un lado a otro desaparecen especialmente en la bronquitis o en asma y el caso de los ruidos respiratorios anormales secos y filancias es un ruido agudo similar a un subido y predomina netamente en la respiración en la expiración se produce por estenosis de un bronquio de pequeño calibre o ajo y el velcro es cuando ustedes se cogen el cabello y se lo pueden frotar alrededor del pabellón de la oreja se puede observar mejor dicho se puede imitar el sonido velcro que nosotros hacemos con con el estetocopio aquí tenemos los ruidos respiratorios anormales húmedos tenemos los crepitantes que son de origen alveolar y se producen por despegamiento de sus paredes cubiertas de líquido se aculan en la inspiración en el edema agudo pulmonar en la neumonía y en el infarto pulmonar o ruidos anormales en burbujas que pueden ser de medianas o pequeñas o de grandes burbujas son de origen bronquial debido a un conflicto aire líquido y se ocultan en ambos tiempos respiratorios y se modifican con la tos en el caso de los húmedos debido al paso del aire a través de los bronquiales y algodos ocupados por secreciones se pueden ser por exudados o trasladados por sangre y se ocultan mejor en la intensidad en la inspiración aquí tenemos un diagrama que trata de ilustrar lo que tiene que ver con los ruidos anormales esto es vesicular sobre un bronquio aquí tenemos un bronquial sobre la tráquea que es más intenso y ven y el bronquio vesicular sobre los grandes bronquios es igual más intenso que vesicular pero menos que el bronquial tres respiratorios anormales sería el otro los frotes pleurales los frotes pleurales indican inflamación ustedes saben que puede haber una una situación de inflamación a nivel de las embolturas torácicas y esta inflamación va a producir una tonalidad que por lo general no se modifica con la tos y se percibe mejor presionando el estetoscopio sobre la pared del tórax los flotes pleurales ya son el roce de dos hojas pleurales es notorio al final de la inspiración y se modifica con la tos no se modifica con la tos se percibe en las partes inferiores del pulmón en T4 ahí vemos un diagrama de los frotes pleurales ahora entramos a los soplos los soplos pulmonares podemos encontrar que resultan de la transmisión del ruido haringo triaquial a zonas torácicas en las que normalmente se oculta el murmullo vesicular mire como ese concepto de un soplo pulmonar el soplo del pulmón es una transmisión del ruido laringo traqueal pero a zonas que no normalmente se oculta este sonido sino el sonido que se oculta es el murmullo vesicular por ejemplo un soplo tubárico es un soplo áspero provocado por el exudado intralveolar se presentan en las condensaciones o en neumonías el soplo pleural es un soplo suave agudo y expiratorio que se ve en los derrames pleurales el soplo cavernoso es un soplo grave y expiratorio de grandes cavidades superficiales con condensación pericalitaria y el último el soplo anfórico de timbre metálico que se ve en los neumotores entonces tenemos cuatro tipos de soplos pulmonares tienen que hacer la localización del ruido laringotraqueal en un sitio donde se debe ocultar el murmullo vesicular tanto así es el concepto tenemos los soplos tubáricos tenemos el soplo pleural tenemos el soplo cavernoso y el toque del soplo anfórico en cuanto a la ocultación de la voz tenemos otras situaciones psicológicas que tenemos que aprender cuando yo oculto la voz es decir cuando ya estoy utilizando el estetoscopio para ocultar la voz se explora al mismo tiempo que el paciente pronuncia la palabra 33 la resonancia vocal normal en la broncofonía está en la broncofonía es aumento de la resonancia vocal normal en las condensaciones la pectoriloquia simple palabra clara y articulada en las cavidades la pectoriloquia áfuna que es una palabra cuchichada muy clara en los derrames y condensaciones es decir al paciente ocultándose de la zona del pulmón se le dice que cuchiche es decir para él diga la palabra 33 más o menos son sonaría es decir eso sería una pectoriloquia áfona cuchichada como que te están hablando al oído muy pero muy bajo la egofonía es entrecortada de tipo caprina es decir como de cabra y eso es típica de los derrames pleurales la egofonía la egofonía y la anforofonía es una resonancia abundada de cultivo metálico en los neomotoras que se presentan eso es importante que lo aprendan ya hay videos que ya pasé la otra vez sobre lo que es la pectoriloquia áfona la simple y rompofonía así que tienen todo el material para que ustedes estudien de forma asincrónica para poder enfrentar y les vuelvo a repetir la lección que vamos a tener ahora pasando a esa parte que es la parte del examen físico dentro de esta que a continuación vamos a ver vamos a tratar de observar ciertas características de la historia clínica pero ya desde el punto de vista del aparato respiratorio ya como ustedes saben la historia clínica es una recopilación de orden cronológico de los síntomas signos y datos de laboratorio de gaminetas relativos a un estado de salud el síntoma habíamos tenido ya la oportunidad de conocerlo como toda manifestación de enfermedad de carácter subjetivo el signo una manifestación patológica de carácter generalmente objetivo y que reseña una alteración anatómica el síntoma sin conjunto dromos carrera conjunto de síntomas que se presentan juntos o característicos de una enfermedad eso sería el síndrome en la reunión o la suma de de elementos de los síntomas ya y también de los signos el médico trata de establecer la patología del síndrome que aqueja al paciente último para conceptuar el síndrome es el conjunto de síntomas sintetizados sintetizados perdón siempre los mismos relacionados entre sí por una alteración anatómica y o funcional común pero una patología un síndrome lo puede tener otra patología pero como dice ahí común pero la etiología o la enfermedad es variable un ejemplo de eso si yo tengo un síndrome histérico un síndrome ya saben que es una coloración de la cognitiva amarilla yo puedo tener el síndrome histérico esos síntomas pueden estar relacionados a la histéricia o síndrome histérico en una situación de una una colesistitis calculosa que se tapó y hizo una situación de este síndrome de tipo histérico pero puedo también el mismo síndrome con características amarillas en una situación de una una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico ya que pueda afectar de alguna forma a nivel de glóbulos rojos lo cual aumenta la posibilidad de que el paciente tenga un síndrome histérico puede ser otro síndrome histérico lo puede dar un cáncer de cabeza de páncreas de tal manera de que eso se podría decir como ejemplos para lo que es un síndrome aquí tenemos la semiotecnia y la semiología que ya hemos visto de que se trata estudio de los síntomas y signos que provee el paciente analizándonos haciendo su semiología para identificarlos el estudio de los síntomas y signos que le provee el paciente estudiándolos analizándolos pero también es parte de la medicina la signológico es parte de la medicina que unía los síntomas de las enfermedades las cuales constituyen el instrumento de trabajo que nos permiten llegar al enfermo y establecer un diagnóstico tenemos aquí los diferentes tipos de diagnósticos el diagnóstico sintomático el diagnóstico sintromático el diagnóstico nosológico y el diagnóstico integral del paciente en cuanto a los tipos de diagnósticos debemos saber que el diagnóstico clínico e individual que es emitido a partir del contraste de todo mencionado y de las condiciones personales del enfermo diagnóstico de certeza el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de métodos complementarios por ejemplo el ejemplo de un diagnóstico de certeza es por ejemplo en esto que es el coronavirus y la identificación por ADN del coronavirus o mejor dicho por una prueba diagnóstica es con certeza la presencia de esta infección el diagnóstico diferencial tenemos el conocimiento al que se arriba después de la evaluación crítica comparativamente de sus manifestaciones más comunes con las de otras enfermedades es decir un diagnóstico diferencial que hacemos no es no es una una neoplasia por cabeza de páncreas que está estérico sino que está por una hemólisis que se está produciendo producto de un grupo hidratoso sistémico etcétera eso es un diagnóstico diferencial el diagnóstico etiológico determina la causa de la enfermedad y es especialmente en situaciones de enfermedad en el cual el diagnóstico etiológico hemos encontrado el agente causante por ejemplo el agente etiológico o un diagnóstico etiológico sería un paciente que tenga una situación de paludismo un paciente que tenga una situación de una una amebiasis ya a nivel de ese tipo decimos un agente etiológico un agente etiológico o diagnóstico etiológico es que tiene una endocarditis en el paciente y le hemos identificado que tiene candida albicans en los hemocultivos el diagnóstico genético determina si el sujeto está enfermo pueden plantearse problemas de enjuiciamiento pues hay que contar con una posible simulación o con la neurosis e histeria que constituyen verdaderas enfermedades en el caso en el caso de diagnóstico desde el punto de vista genérico en el diagnóstico heroico cuando el diagnóstico se convierte en una obsesión en lo absurdo en una especie de imposición mental y profesional es decir es un diagnóstico extremo en el sentido de por sí mismo e innecesario diagnóstico heroico el diagnóstico nosológico es la determinación específica de la enfermedad que está padeciendo el paciente el diagnóstico patogenético consiste en mecanismos que producen la enfermedad bien establecidos por la acción de las causas y la reacción orgánica se que se presenta en el diagnóstico presuntivo tenemos aquí al profesional considerado posible basándose en los datos obtenidos y el diagnóstico sindrómico esperemos un ratito hola hola y dígame y dígame que no se preocupe porque es un efecto colateral de las pastillas sí que no se preocupe que eso no va a causar mayor costo es por la esforje que toma ajá así diga dígale que no se preocupe que si tiene dolor de rodilla que tome alguna paracetamol o una umbral no lo puede tomar porque está prohibida pero dale ahorita si le está doliendo mucho sí bien conversamos ok y tenemos el diagnóstico sintomático ya tienen que ver que hay una serie de diagnósticos o tipos de diagnósticos que debemos de considerar de los más importantes tenemos el diagnóstico nosológico el diagnóstico presuntivo el diagnóstico etiológico que tiene que ver con el diagnóstico clínico o individual que podríamos tener ahora partiendo de síntomas la disnea es un síntoma que lo tienen los pacientes tanto en el área cardiovascular como respiratoria yo tengo ahogo o dificultad para la respiración se lo puede conceptuar así la disnea la disnea es la o conlleva un sobreesfuerzo para respirar la disnea es una dificultad respiratoria que se traduce en falta de aire o se deriva de una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente se origina en una respiración deficiente en lo que respecta a la disnea mismo viene del griego dis dificultad y etnium respirar es la sensación de sed de aire en forma subjetiva puede ser una disnea de esfuerzo puede ser una disnea de decúbito puede estar la disnea en reposo o puede tener una disnea en forma de paroxismo nocturno en el caso de la disnea tenemos los factores respiratorios que lo pueden fomentar son los procesos pulmonares restrictivos los trastornos de difusión la rigidez del paréntema pulmonar como en aquellas neumopatías restrictivas las alteraciones de la ventilación y la presión tenemos tenemos también las obstrucciones de las grias aéreas como causa de los factores extra respiratorios tenemos las reformidades de la caja torácica procesos artríticos que pueda tener el paciente en forma extra respiratorio su pérdida de fuerza muscular y situaciones secuacial de secuela mejor dicho como una pachypleuritis la disnia la disnia inspiratoria ya esto ustedes pueden ver este video está en video de esta clase en youtube yo tengo un canal youtube lo pueden ver ya y esta figura de aquí es un video en los cuales ustedes pueden ver el estridor larillo de un lactante ¿no? de qué características el estridor larillo es un signo de dificultad respiratoria en los niños que se suele deber a una inflamación de la laringe o de la tráquea aquí tenemos la disnia expiratoria es originariamente por pérdida de la elasticidad pulmonar en el caso del emfisema pulmonar o porque tienes una obstrucción o un espasmo o edema del bronquio expiración difícil la disnia expiratoria prolongada y acompañada de pradictia es decir de una situación de la frecuencia respiratoria un poco disminuida mejor dicho la amplitud respiratoria disminuida tenemos las disnias continuas disnia cardíaca disnia respiratoria disnia órgano vegetativa disnia discrase esos son tipos de disnia de acuerdo a la evolución y prolongación aquí tenemos una de las primeras que es la disnia cardíaca es progresiva se inicia a grandes esfuerzos hasta llegar a pequeños esfuerzos es primeramente de decúbito y termina como una disnia de decúbito la disnia que se presenta típicamente es la disnia cardíaca que se presenta en la insuficiencia cardíaca aquí tenemos la insuficiencia cardíaca conjetiva aquí está un paciente que no puede acostarse tiene una disnia al decúbito y aquí tenemos un paciente con una depauperación de su cuerpo por la gran cantidad de energía que utiliza para producir aparentemente poder respirar y aquí tenemos un paciente en el cual está con insuficiencia cardíaca estaría con estertores crepitantes envases pulmonares está en posición ortocneica es decir una disnia que no puede el decúbito acostarse porque la disnia se incrementa aquí tenemos dos tipos de disnea aquí tenemos el paciente pletórico es decir el paciente con hepatomegalia con viseromegalia con irritación ligular con una presión venosa periférica aumentada con edema importante aquí tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca con anasarca especialmente de corazón derecho que se llama y aquí tenemos un paciente con una disnia desde el punto de vista del paciente no está con edema generalizado pero tiene una exquisita disnia pero miren como además de tener una cordomegalia tiene infiltrados de tipo algodonosos que podrían pensar nos harían pensar de que este paciente tiene una disnia por una insuficiencia cardíaca de origen corazón izquierdo que se presenta es decir puede ser una crisis hipertensiva el paciente puede estar en un edema agudo pulmonar aquí tenemos otro tipo de disnia de decúbito ortomneica aquí tenemos la disnia de tipo ortomneica el paciente está semisentado con almohadas tenemos el decúbito dorsal tenemos el decúbito lateral y tenemos el decúbito prono aquí tenemos una disnia respiratoria propia de los pacientes con emfisema miren como el paciente en el enfrentamiento del paciente con la disnia si fuera una disnia cardíaca se caracteriza por ortomneica por edema por niturnia o por una disnia paroxística costurna en el caso del paciente que tenga una disnia respiratoria la disnia respiratoria se acompaña de sibilancias ya de tos y espectoración más no de ortomnea ni de dem esos son puntos a considerar cuando nosotros evaluamos a un paciente con una disnia dice se inicia en grandes esfuerzos y puede permanecer como tal o progresar a medianos o pequeños esfuerzos se distingue de la anterior disnia de decúbito ya porque es una disnia en la cual el paciente en algunas ocasiones si puede acostarse horizontalmente y uno dice en algunas ocasiones este paciente ya puede respirar tranquilo o estar tranquilo en esa posición ahora entramos a los tipos de respiración aquí tenemos eunia la eunia es la respiración fácil o normal es rítmica suave amplia y simétrica aquí tenemos el ejemplo de un paciente que tenga una respiración eunica aquí tenemos un paciente con una respiración y con hipernea es decir con una respiración que nosotros vamos a ver que es de gran amplitud aquí tenemos una respiración tacneica de gran frecuencia de mayor frecuencia una respiración bradicneica de menor frecuencia aquí tenemos esta parte horizontal sería una apnea como tipo de respiración aquí tenemos una respiración de Shane Stop que es un ascenso paulatinamente alto hasta llegar a un clima de alto y después paulatinamente desciende hasta llegar a una apnea el paciente no respira para volver otra vez al ciclo esto se llama un tipo de respiración de Shane Stop y aquí tenemos la respiración de Kuzmaul la característica de la respiración de Kuzmaul es esta en este caso nosotros no observamos sino una amplitud rápida ya del paciente una respiración amplia como vemos acá y rápida del paciente y no existe una situación de periodos ya de apnea en cambio en la de Biot ya la vamos a ver más adelante nosotros tenemos apnea ya apnea pero que no se acompaña de paulatino aumento de la amplitud respiratoria como lo es el de Shane Stop aquí tenemos la bradypnea que es y consiste en frecuencias respiratorias por debajo de los valores normales más menos de 12 tenemos el apnea que es el apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y puede ocurrir más de 30 veces por hora tenemos la disnea ya sabemos la disnea que es tipo de respiración tenemos la hipernea que es la hiperventilación y se caracteriza porque la amplitud y frecuencia están aumentadas aquí tenemos un video que lo pueden ver en donde yo le estoy haciendo la referencia aquí tenemos la ortofnea que es una disnea de posición de cúbito supino de cúbito o una dificultad para respirar al estar acostado tenemos la polipnea aquí tenemos es una respiración rápida y superficial tenemos la taquimnea que consiste en más de 20 inspiraciones por minuto la disnea del paciente anémico por astenia por palidez fatiga muscular y calambres el paciente puede tener palpitaciones soplos funcionales a nivel de cabeza puede producirse cefaleas o mareos cambios de humor ya esta es la disnea del anémico estas son las definiciones que hemos visto sensación consciente de dificultad para respirar sed de aire es sobreesfuerzo para respirar o ahogo la estricotogenia de la disnea una disnea por hiperventilación o una disnea por disminución de la capacidad vital tenemos por hiperventilación las fisiológicas el ejercicio las emociones y la altura y las patológicas las acidosis metabólicas y las anemias en cuanto a la disnea por reducción de la capacidad vital por restricción pulmonar como en el caso de la fibrosis pulmonar por los procesos atelectásicos como vemos aquí o por los procesos de obstrucción de vías aéreas como el EPOPS o la presencia de un cuerpo extraño o el asmo causas de disnea tenemos las disneas respiratorias y las cardíacas las disneas respiratorias por EPOC asma fibrosis pulmonar cáncer pulmonar o neumonía y las clásicas causas de disnea como es estenosis mitral como es es un tipo o patología disnaizante también la estenosis aórtica y la insuficiencia cardíaca izquierda ciertas características del EPOC en lo que se refiere al entisema a la broquitis crónica tenemos también el asma ya que consiste en una enfermedad crónica pulmonar por procesos inflamatorios que se debe a una estrechez del flujo de aire y la presencia incluso de secreciones la fibrosis pulmonar con una característica como vemos en la diapositiva en dedos en palillo de tambor que pueden tener los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática como como actividad asincrónica lean estas estos en detalle para que usted vea las características porque estas cosas se van a evaluar en los casos clínicos en el cáncer del pulmón los síntomas como la tose el dolor de pecho la sangre al toser etcétera estos serían los síntomas asociados de afectación como el tumor de pancoas que es un surco superior con infiltración en el hombro y brazo ya podemos tener un paciente disfónico disfágico aquí tenemos el cáncer que mejor dicho la neumonía con los síntomas con el tratamiento que se puede dar cuál es el origen cuáles son los factores de riesgo para esto y también cuáles las vías de propagación aquí tenemos unos ejemplos de radiografía de neumonías aquí tenemos una neumonía localizada aquí en el pulmón derecho aquí tenemos una neumonía también en el pulmón del lado izquierdo tenemos una neumonía aquí del óvulo medio uno de los signos clínicos y radiológicos que caracterizan a la neumonía son la tos el taquimnea anoten eso tiraje subcostal murmullo vesicular soplo tubárico estertor excrepitante cianosis y aleteo nasal y miren en el examen físico cuando tengo la presencia de una neumonía la broncofonía que yo les decía aumento de las vibraciones pectoriloquia áfona y matidez a la percusión en el caso de rayos X como método complementario de ayuda podemos entender bulas accesos o pioneumotoras en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos la forma de presentación derecha como vimos a la señora sentada con hepatomegradia o izquierda aquel señor que estaba apoyado en la silla para tratar de poder respirar aquí tenemos los síntomas que acompañan a la insuficiencia cardíaca izquierda que el primer síntoma es la fatiga y la falta de aire la toseca la pérdida de masa aspecto que también se ve la pérdida de masa muscular y el amnia del sueño en el caso de los síntomas de insuficiencia pero ya de corazón derecho tenemos la misma fatiga pero se involucra acá el edema y acumulación de líquidos la presencia de hepatomegalia pérdida del apetito y aumento de peso aquí tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda tenemos estas alteraciones que es un edema agudo pulmonar ya en la cual tenemos un infiltrado en forma radial en forma de alas de mariposa aquí tenemos esta línea que se llama líneas B de Kerley que lo podemos hacer en el área de emergencia actualmente la podemos hacer para descartar que un paciente tenga algún problema relacionado a insuficiencia cardíaca ya a través de la ecocardio ecosonografía se hace un eco pulmonar y se puede establecer el número de líneas B de Kerley que se ven en un segmento y el paciente por ende aquí tenemos una opacidad total de levitora que puede estar relacionado con un derrame derrame pleural del paciente aquí tenemos los síntomas y signos del paciente con insuficiencia cardíaca aquí tenemos la disnia la ortomia en forma retrógrada y en forma enterógrada la nasarca pativabilidad etcétera en el caso de una estenosis de la válvula órtica la sintomatología es esta en lo que tiene que ver con hay dolor hay desmayo y hay disnea que son típicamente relacionadas con el esfuerzo la estenosis aórtica se caracteriza por eso en el caso de la estenosis aórtica aquí en el video que yo tengo grabado en youtube ustedes pueden ver el sonido mejor dicho ocultar el sonido de una estenosis aórtica que es un soplo sistólico de tipo romboidal eyectivo aquí estamos con una estenosis aórtica aquí está la válvula aórtica estenosada aquí tenemos la perdón aquí está la válvula aórtica estenosada y aquí tenemos la válvula aórtica también estenosada calcificada aquí se ven las calcificaciones lo cual indica que el paciente tiene que realizarse un procedimiento aquí tenemos la ocultación como se puede ocultar una válvula aórtica siempre el soplo de una estenosis aórtica es sistólico es decir que está en el silencio que existe entre el S1 y el S2 es de tipo romboidal áspero tenemos la estenosis mitral como manifestación también clínica de una disnea pero adicionalmente las manifestaciones clínicas de una estenosis mitral se caracteriza por ser una enfermedad hemoptizante disneizante y embolizante y se caracteriza también por palpitaciones cuáles serían las complicaciones de un paciente con estenosis mitral ya el exceso de presión dilata la aurícula izquierda y se puede producir una fibrilación auricular con el riesgo de eventos cerebrovasculares puede haber un estancamiento relativo del flujo de sangre o puede haber un paciente que tiene o desarrolla fibrilación auricular y tiene un evento cerebrovasculares aquí tenemos el primer ruido ya el segundo ruido hay un chasquido de apertura de la válvula mitral cuando no está muy calcificada aquí tenemos un soplo diastólico decrescendo y creciendo con un refuerzo presistólico del soplo aquí tenemos la radiografía de un paciente con estenosis estenosis mitral se ve el agrandamiento de la aurícula izquierda la redistribución del flujo cefálico se puede apreciar en ciertas circunstancias la calcificación de la válvula mitral puede haber un ensanchamiento de la arteria pulmonar ensanchamiento del ventrículo derecho puede haber una doble densidad de la aurícula izquierda pero el ventrículo izquierdo como vemos aquí en la radiografía está de tamaño normal aquí tenemos una estenosis mitral con un trazado de un ritmo irregular aquí por una fibrilación auricular en un paciente joven y acá tenemos un paciente ya con bloqueo de rama derecha con crecimiento de la aurícula izquierda que es un paciente con estenosis mitral aquí podemos observar un video de la hematopeya del soplo de durocier de la estenosis mitral y aquí tenemos lo que se llama un contraste espontáneo miren este color esta es la aurícula izquierda esta aurícula izquierda está mega grande grandísima la aurícula izquierda y aquí tiene un concepto que se llama contraste espontáneo lean y busquen qué significa contraste espontáneo para que se den cuenta miren el contraste esto es sangre pero está como en lentecilla pero miren el otro lado aquí tenemos uno de los del ventrículo izquierdo vemos que no tiene esta misma densidad y esto se debe por un aumento exagerado de la cavidad de la aurícula izquierda que es propio de los pacientes que tienen este cierre estenótico mitral entonces las causas de línea son muchas aquí tenemos de diferentes órdenes metabólicas un paciente puede tener línea en una acidosis metabólica en el caso de fiebre en el caso de una insuficiencia hepática en el hipertirolismo y tenemos también disnia en el caso de un paciente con una gran dilatación abdominal con acites misomegalia o que esté con obesidad ahora la disnia signos y síntomas facies disneicas la postura platinnea por postura treponea por postura ortomnea por por frecuencia respiratoria tacinnea por frecuencia respiratoria platinnea por amplitud respiratoria batinnea oligo nea olipnea y por ritmo shenestop biop y kumau todas todas estas ustedes tienen que hacer un diagrama y poner qué significa platinnea qué significa treponea y ortomnea porque cada uno de esos conceptos va a estar tomado va a estar tomado en el examen sea en esta lección o en el examen del primer parcial tenemos los grado uno disnia que aparece en grandes esfuerzos el grado dos es una disnia que aparece en moderados esfuerzos y grado tres disnia mínimos esfuerzos y cuatro cuando aparece en reposo tenemos que es ortomnea es la disnia que aparece al acostarse que es la disnia mejora al pasar con la posición sentada aquí se siente mejor el paciente y es típica de la insuficiencia cardíaca izquierda la otra disnia que se llama treponea miren se ve en pacientes con enfermedad pulmonar el paciente debe recostarse del lado opuesto al pulmón afectado ya que la gravedad aumenta la perfusión del pulmón inferior y aquí tenemos la platinnea que es la disnia que se produce en el cuerpo en posición vertical y la disnia paroxística nocturna que es un trastorno en que la persona tiene que mantener la cabeza elevada bien ok voy a dejar de compartir y ahora teniendo toda esta información vamos a resolver unos casos clínicos que yo les voy a nombrar y ustedes me van a interpretar esos casos clínicos déjenme buscarlos acá se no me van a la me van a Bien, ¿están listos, no? Díganse o no. Tal vez. ¿Cómo? Vamos a ver Burbano. Vamos a ver a Burbano. Maybe. Vamos a ver si el cerebro funciona un poquito. ¿Qué dice? ¿Sí? déjame colocar para ver la mayor cantidad de alumnos hay algunos que se están durmiendo ahora sí, vamos yo los voy a presentar el caso y ustedes me dicen lo que consideren ok un paciente de 17 años es decir, un paciente joven que ingresa al servicio de emergencia con una historia de dolor pleurítico del lado izquierdo ese dolor fue de aparición brusca que se agrega dificultad para respirar que rápidamente progresó esa dificultad para respirar no refiere tener síntomas ni traumas previos al acontecimiento pregunto ¿qué esperan encontrar ustedes en el examen físico del emitor izquierdo? a ver usted lo va a examinar ya sabe percutir ya sabe las vibraciones ya ustedes lo saben ocultar yo te digo este paciente se presenta en emergencia te digo yo soy el interno y tú eres el residente y ese paciente tiene 17 años ingresa al área de emergencia con un dolor pleurítico es decir que le está doliendo punta de costado que apareció bruscamente de la nada y que se acompaña de dificultades de respiración es decir disnea que esta disnea rápidamente progresó y que esperas tú encontrar en el examen físico del emitor izquierdo que es el emitor que le está doliendo una depresión en esa área físicamente viendo al paciente podría ser sí pero ¿qué podríamos encontrar? si yo te digo que el paciente tiene matidez ¿qué tú dices? ¿podrías encontrar matidez en ese emitor si lo percutes? ¿o puedes encontrar hipersonalidad? ¿o puedes ver que te traen una radiografía del momento y te dicen el existe una desviación del corazón hacia el mismo lado de la lesión o tiene aumentadas las vibraciones o tiene matidez ¿qué encontrarías con el cuadro clínico del paciente? ¿qué pensarías que tiene el paciente? pensaríamos que no un síndrome oral por tanto sí encontraremos matidez ¿pensaría qué cosa? puede ser un síndrome preoral síndrome preoral sí y encontramos matidez entonces si encontraríamos matidez de que el paciente o tiene una una condensación pulmonar o tiene un derrame pulmonar en el caso en ambos casos va a haber matidez pero la diferencia entre es neumonía o es derrame lo dicen las vibraciones vocales ¿estamos de acuerdo? si yo en ese pulmón afecto que encontré matidez encuentro vibraciones vocales ausentes ¿ese paciente qué tiene? matidez con vibraciones ausentes derrame tiene un derrame pericardio desde repelaural perdón si estuviese las vibraciones vocales aumentadas en ese sitio de matidez el paciente tendría una condensación pulmonar es decir una neumonía esto tienen que aprender esto tienen que aprender porque el examen va a ser así entonces ¿qué es lo que pasaría con ese paciente al yo extravaldo? ¿qué dice ahí? aparición brusca ¿qué entienden por aparición brusca de un dolor pleurítico? Rojas ¿qué entiendes? el chico te está viendo tú te estás pagando la consulta antes de que le cobre y tú tienes que decirle qué le está pasando ¿qué haces con ese paciente? lo voy a examinar sí ya me dijo los síntomas lo dejé hablar hace una aparición brusca un dolor preurítico ¿qué significará eso? que no tuvo trauma que no es que lo golpearon no es que tuvo un accidente ¿qué esperarías encontrar en el examen del emitor izquierdo? si lo palpas si lo percutís si lo ocultas ¿qué cosa te lleva a un diagnóstico más probable? si encuentras martidez a la percusión ya lo desarrollamos si las vibraciones están aumentadas también sabemos lo que puede ser pero tú crees que una neumonía o un derrame pericárdico pericárdico siempre estoy con pericárdico un derrame pleural se presenta bruscamente la sintomatología y se caracteriza por dolor pleurítico ¿qué dices Marlon? ¿estamos bien? López 17 años dolor pleurítico brusco brusco ¿qué espero encontrar para un diagnóstico probable? la radiografía el corazón se está al mismo lado usted sabe que cuando hay un proceso de atelectasia pulmonar el mediastino y el corazón es retraído hacia el lado de la atelectasia eso sí sabe ¿no? en el caso de un derrame pleural el mediastino es rechazado hacia el lado contrario del derrame ¿aló? ¿si me están entendiendo? ¿sabes lo que podríamos encontrar con él? que cuando yo lo percutí el pulmón afecto había hipersonoridad a la percusión ¿sabes lo que tenía el paciente? ¿sabes? ¿sabes? ¿qué qué les parece es compatible se te rompe una bula o alguna cosa te produce ese neumotorax espontáneo el dolor preurítico es exquisito y brusco y te dificulta la respiración por supuesto si está el pulmón con un neumotorax a presión por eso está hipersonoro o sea como que tuviese aire hipersonoro ahí bien preguntas una pregunta pero en este caso el paciente como usted dice que no hubo un trauma en este caso viene de ser un agente externo puede ser que el paciente sea fumador para que ocurra esto no acuérdate ustedes ya deben de saber lo que son las bulas bulas lean bulas a veces nace uno congénitamente con bulas bulas y esa se rompe por cualquier cosa incluso sin trauma y te producen un neumotorax neumotorax si yo te preguntara más y te vieran en la infección del neumotorax va a estar abombado si o no si hiciésemos lo que ocurre en un neumotorax entonces como trabajo que ustedes tienen que hacer es decir revisión que tienen que hacer es síndromes condensativos síndromes leurales síndromes de tipo los otros serían síndromes vasculares pulmonares que se pueden presentar como los tromboembolismos pulmonares todos esos síndromes ustedes tienen que ver el ejemplo que pasa en una neumonía como están las vibraciones vocales como está la percusión como está la ocultación tanto de vibraciones palpación como de ocultación de las vibraciones vocales cuando decimos 33 entonces usted tiene cuadros y para aprender esta parte tiene que tener inspección cómo está en la inspección el tórax de un paciente con neumonía qué voy a encontrar en un paciente con neumonía la palpación tanto de las vibraciones vocales como del examen físico del hemitor en lo que es la elasticidad ampliación qué voy a encontrar en la percusión y qué voy a encontrar en la ocultación eso tiene que aprenderlo bien otro ejemplo consulta paciente al servicio de urgencias el cuadro respiratorio es una sospecha de un derrame pleural o sea estamos sospechando un derrame pleural de la base derecha qué elemento al examen físico que usted va a hacer buscaría para que se apoye el diagnóstico de derrame pleural a ver Johanna a ver Johanna este vibraciones disminuidas o abolidas porque no hay aire hay líquido ya puede ser qué otra cosa vas a encontrar matidez ok vamos a encontrar matidez pero yo quiero que lo ocultes y ahí está el meollo del asunto te acuerdas de egofonía broncofonía pectoriloquia áfona qué tipo de alteración ocultatoria de la voz tiene este paciente a ver Alejandra qué entiende y qué significa egofonía a ver lean lo que es egofonía cabra grande la voz de cabra eso es egofonía no es pectoriloquia como temblorosa como temblorosa digo eso es egofonía para ustedes creo que es pectoriloquia yo creo que puede ser pectoriloquia bosca prina que se llama qué dicen ustedes qué es la egofonía busquen emboscadores quiero saber para yo enfatizar para que ustedes tengan la idea de cómo trabajar cuando se enfrenten a los problemas que se van a enfrentar y no van a poder diagnosticar pero qué es ese es el meollo a la vibración la voz del paciente se se escucha de forma temblorosa al a la auscultación pero también lo que dijo mi otro compañero que era la pectoriloquia estoy leyendo que puede estar más relacionado ya que consiste que la bueno la percepción de la voz del paciente va a ser va a ser más más fuerte en el sitio de auscultación y se va a escuchar se va a escuchar perfectamente articulada pero dice que se consolida sobre todo en las partes altas de los derrames pleurales exacto en las partes altas por ahí va la cosa entonces quisieras saber que cuando el espacio pleural ya no la egofonía juega un papel importante el problema está en que todavía no me pueden definir bien lo que es pectoriloquia afona egofonía si son sinónimos que dice usted aquí habíamos llamado voz cuchicheada como que tú como que te cuchichean la voz ¿cómo se llama eso? ¿cómo es la voz caprina? ¿cómo se llama cuando es que la voz se escucha como que la tuviésemos ahí 33 como que si nos están diciendo en forma resonante que la voz del paciente la tenemos en el oído la cuchicheada era la bronco broncofonía también que es como un cuchiche un susurro bueno broncofonía tú dices que es broncofonía ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan cuando yo les dije que le estaba presentando este tipo de alteraciones de la voz a la ocultación es porque se confunden y en el examen hay varias preguntas sobre eso este examen que lo vamos a hacer ahora ¿a qué hora es el examen Mari? ya está subido al motle doctor el examen perdón la lección es para el día de mañana a las 9 y 15 de la noche wow entonces van a repasar bien lo que es egofonía broncofonía pectoriloquia áfona y les pone qué patologías pueden representar la respuesta en ese paciente para que la busque es que existe una resonancia de la voz que se percibe al escuchar a ocultar el tórax ya en los enfermos que tienen derrame o líquido pleural a eso a eso nosotros le llamamos egofonía entonces el diagnóstico de este paciente es por y el último caso que vamos a presentar se parece que es fácil parece bueno el otro último paciente de 36 años se hospitaliza por cuadro respiratorio tos espectoración disnia fiebre adopta en su cama el decúbito lateral derecho te acuerdas que eso se llama trepocnea de entre entre estas situaciones que vemos que adopta el paciente ya que es lo que te llama la atención del cuadro clínico y la posición que adopta en la cama el paciente que te hace pensar que tiene disnia si ya la vimos tiene fiebre tiene tos tiene espectoración pero adopta en su cama el decúbito lateral derecho porque será que adopta el decúbito lateral derecho por la posición en la defecta del pulmón está trepocnea y acuérdate cuando vimos ahorita trepocnea es para ocultar qué cosa que le está pasando a él posiblemente tiene algo ustedes creen que ese paciente tendría algo alguna patología la patología pleural puede tener una patología de tipo pulmonar como un absceso como una como una neumonía por qué adopta esa posición entonces para nosotros poder llegar al diagnóstico tenemos que pensar por qué se adopta la posición por qué el paciente tiene este alteraciones de la fonética en la ocultación de la voz por qué las vibraciones vocales disminuyen se aumentan entonces tenemos que tener claro todos esos aspectos que vimos este día ya ustedes tienen que estar muy claros en eso y yo les doy cuatro posibilidades y me dicen por qué la pregunta la pregunta en sí sería de entre las siguientes que les voy a nombrar cuál puede explicar la posición del paciente que adopta tiene un infarto pulmonar derecho tiene un edema agudo pulmonar tiene un absceso pulmonar izquierdo izquierdo vaciado a bronquio o tiene un derrame pulmonar o un derrame pleural perdón masivo derecho podría ser el absceso del pulmón izquierdo porque se refuerza del lado derecho por tanto ese es el lado por tanto está afectado de lo de izquierdo pero mira que yo te pongo una cosa que dice absceso pulmonar izquierdo vaciado al bronquio él no tiene vómica no tiene vómica si saben lo que es vómica es como que vomite pero lo que viene es del pulmón y ahí es cuando se vacian los abscesos él tiene ese ese cuadro clínico al absceso pulmonar sin ruptura se le puede asociar la fiebre se le puede asociar la disnea algo de espectoración y tos ¿qué otra alternativa me dan? ¿qué sabe por qué el señor va hacia el cubito lateral derecho? porque si se pone en el cubito lateral izquierdo todo el líquido pleural masivo que tiene en el lado derecho a producir por presión y por gravedad le va a producir más dificultad respiratoria por eso que el paciente va y se acuesta del lado derecho para que se descomprime el pulmón izquierdo que todavía lo tiene sin problemas si me si me si me si me atienden no si si me captan la idea entonces tendría un derrame plural masivo derecho y por ende se pone de ese lado para no comprimir el izquierdo claro por eso es que es la trepocnia la pregunta es adopta en su cama el decúbito lateral derecho de entre las siguientes cuál es la explicación de esto porque tiene un derrame plural masivo derecho bien listo hemos hecho un simulacro esperemos esperemos que salgamos bien mañana a qué hora es la mañana el 9 de cuarto a las 9 no 9 de cuarto bien este mañana a las 9 yo les convoco un un zoom entramos hacemos el examen viéndolos a ustedes que estén haciendo así como los tengo ahorita hacen la lección creo que es 10 minutos que está y y terminamos automáticamente van a tener la nota después de unos minutos que yo revise todo que hayan completado bien mañana viernes todavía tenemos una clase larga vamos a hacer lo que nos corresponde en el en la temática que vamos a ver y esta vez con los ayudantes que vieron si alguien me puede decir repasaron algo historia clínica la historia clínica ok bien alguna otra pregunta que ya estamos por salir doctor la lección va a ser en base a los temas que vimos hasta hoy o solo la historia clínica y los procesos o sea los pasos todo lo que estamos viendo hasta hoy entonces no hasta mañana hasta mañana ya ok hasta luego entonces nos estamos viendo